¿Qué hora llevan? ¿Cuándo? ¿Qué tal Juan Díaz? Más quiero que darle Juan Díaz Uy, ¿te ignoró? No me alergan Desde las 7 wey Dos horas ¿De las 7 qué? Me la estoy metiendo Venga, si no está aquí wey ¿Qué pedo ustedes? Pinches mamadas wey No, la Isla no va a estar aquí wey Digo que nomás es un evento No me entiendes va tu hijo de tu pinche madre Pinche evento que ha dado entonces Si Es un evento wey Evento de la mierda ¿Y no cambiaron nada nuevo aquí? Ni nada Todos sargentes Pusieron los árboles más verdes Jejejeje ¡Jejejejeje! Jajajajajajaja ¿C番ınız defense le dan la refua de barato? ¡TTY셔야 lo queasi! Pero no Es una roba entidad A ver si no le subieron al lado. A ver si no le subieron a los precios. A ver si no le subieron a los precios. A ver si no le subieron a los precios. A ver si no le subieron a los precios. A ver si no le subieron a los precios. A ver si no le subieron a los precios. A ver si no le subieron a los precios. A ver si no le subieron a los precios. A ver si no le subieron a los precios. A ver si no le subieron a los precios. A ver si no le subieron a los precios. A ver si no le subieron a los precios. A ver si no le subieron a los precios. A ver si no le subieron a los precios. A ver si no le subieron a los precios. No le subieron a los precios. ¿Tú traigo uno? Téralo mierda. Aguaz 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 Aguaz. Venga a su madre, yo les llegue wey Mira, acá están unos, acá están unos ¿Qué le está sacando a la barca? Hombre, a mí me están dando wey Pensé que no debemos llegar wey Chingado, patos Llea, los de arriba, los de arriba Me levanto Tírales, tírales, tírales Tírales, tírales, tírales Venga, ya me tumbaron wey A nosotros, patos, ahí están naipeando wey Voy por ti, voy por ti, voy por ti Venga, uno Aguado wey Tumbe A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Tres, 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 tres Eh, revime wey, aquí estoy Tírales, por favor, tírales Ya le estiré, ya le estiré, ya le estiré Tumbe Tumbe otro Tumbe otro Estoy tumbando a los de arriba wey Tumbe Aguado wey Voy, 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 sí Voy, voy, yo sí, voy, voy Tumbe a los tres otra vez wey, allá arriba Allá arriba, güey Ya tumbé a los tres, güey Tienen ser rival Acá arriba, güey Te voy a traer el árbol Levantame, levantame, levantame Sí, sí Los tiré, güey, los tres ya La verga chingada, madre Chingaste a tu rebomba, madre Mate, mate, mate Dale, 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 dale Está allá, dale, está allá Está atrás de este árbol, güey Dale pa' acá, Felipe, dale pa' acá Güey, 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 güey Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Ya, güey, los tumbé tres veces a los hijos de la verga, güey De esos de ahí arriba Vámonos de aquí mejor, güey En el pinche carro, vámonos Aquí tengo Yo Chingaste a tu madre, no me puedo ni mover a la verga Y ahora las voy a ir para guerra y ahora las listas Estoy tapado, estoy tapado, estoy tapado Donde iba a correr, güey, me tumbó la mierda Necesito placas, güey Esto, esto Suelta, suelta Agarro el Tumbeada los tres, güey, tenían su revive Ay, qué pedo Agarro, 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 agarro Agarro, agarro, agarro Agarro, 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 agarro Agarro, 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 agarro Vámonos, vámonos Vámonos Hola, hola, hola Córrele, izquierda Tupon, antupon, o qué No sé Pa' dónde le damos? Tres, unas balas Chalecos Dale a la tienda, yo tengo De aquí abajo, no? O como quieran Cúbreme nomás Una caja de balas, ¿verdad? Dale, costa, ¿verdad? Tenito pa' mí, ratarro Voy a tener que poner yo primero, luego ya suelto ¿Quién tiene más feria? ¿Suelto el feria? Oh, ¿por qué ustedes? Compra, compra Oh, ahí está, vende Compra, compren, compren Vamos, vamos, vamos ¿Dónde vamos? Es cierto Ah, güey, una kill para todo el damage que traigo Ah, güey, una kill para todo el damage que traigo Ah, güey, es que tipo en el... Sables Vamos a ver Aguas, 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 aguas Chinga, matalo, matalo, matalo Que me revive, que me revive Tiro porque venía uno, eh No mames, güey Ahí está uno, ahí está uno, ahí está uno Hombre, güey Ahí está afuera Ya está Mira, aquí hay un chaleco, güey Aquí hay un chaleco Aquí hay un chaleco Aguas, agarrélo Nunca había jugado aquí en el Gulek, nuevo Sí, güey ¿Qué? ¿Dónde es? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Gunfight? ¿Spotterfight? Sí ¿Cómo? ¿Nuketown, güey? Ah, es Nuketown Es Nuketown ¿Dónde? Nuketown ¿Nuketown? ¿Nio miras o no? ¿Ahora? ¿Ahora estás, Chessy? ¡Cúbrenos! Chessy, chessy, quítenos ¡Vacuita, quítenos! Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Dile la vuelta, dile la vuelta ¿Sabes por donde verga se fue? Corrió el panocho se me hace Se cogió la máscara y acabo de agarrar la prima Aquí, chale cojón ¡Pumpe! 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 ¿Pumpe, este chico, gale? ¿Pumpe, Felipe? ¿Qué? ¡Pumpe, Pauly! ¡Pumpe,umpe! 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 ¡Pumpe,umpe,umpe! ¡Pumpe, No quería dejarles que la aquíodas por tus pistolas. De dónde están? Es donde te morizas We- En la puerta, allí Acá están Se radicen en esa casa. Venía corriendo de acaso, va a haber gente por acá, mira aquí está uno, a la verga, me están dando no sé de dónde, si es de ahí, es seguro, míralo, está arriba de una casa, aquí era, aquí, ahí, ahí está, tíralo, alguien más le está tirando, son los de aquí arriba era, míralos, ahí, y nos tenemos que mover wey, no tienen ustedes misiles, yo traigo dos, no hombre, sigue caminando, o no, tíralos, yo tengo seis wey, ten irá, extraño, acaso, Te amo Vamos a ver ¿Dónde? Aquí te he sido Lo metes Hay otro más arriba Yo le cierro acá por derecha Vamos saliendo uno Vamos 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 Antes de que ganen pijada ellos wey Que permites pa allá wey solo Toma uno Falta uno de esos wey De esos que tumbaste falta uno Por aquí wey Por aquí wey ¿Cuál casa wey? Avienta tus... ¿Tus misiles Felipe? ¿Eh? Avienta los misiles Ten 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 los dos Si 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 A la derecha Listo Allá hay más sniping allá wey A lo lejos A lo lejos A lo lejos Vamos a dejarlos a la verga ¿Qué es el movimiento? 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 No van del lado de nosotros Aquí están tirando balazos eh Aquí están tirando balazos Pero no se pide a donde No, le agarraron por allá por acá Si 3, 2, 5, que le No, no, no Lo hubiera matado ni uno wey no más Agua está allá, allá de aquel lado wey Galen Agua está Aunque no les van a matar No a matarнит La gemela es cerrada Luego hay una El agua está cerrado La guía en la zona de la resistencia ara Tumbe a uno Tumbe al otro ¿No llegamos o qué? Mira, va al otro, va al otro, va al otro Es todo Yo tengo caja de balas Yo tengo caja de balas Déjame, 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 déjame Aquí, 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 aquí Sí, güey, tiro ¡Van, van, van, van! Mira los allá van, güey, se agarraron para allá ¡Van! ¡Oigan, no hay gente aquí, por aquí! ¡Van, no hay gente! Mira, sobre esta, José, José Él tiro, güey, tiro de este lado Sí, saben que van a rotear por el bunker Vamos a agarrar el ghost Cúbreme, cúbreme La caja la tiré, güey Te la tiramos allá, güey Yo lo tengo usando, güey También Mira la zona La zona Quizá hay cuantos quedan, güey, quedan menos de 19 ¿Crees? Pues si ya está atrás, güey Y todos los demás son tan, güey Mira allá a lo lejos Tumbe a uno Yo lo meté Y voy a matar a sus camaradas A la verga Tienen la zona Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas, aguas Tienen la zona Tienen la zona Tienen la zona Esos datos de arriba, güey Los caen acá arriba para la viena machina Campe Tienen la zona Al rato Aguas, aguas Aguas, aguas Aguas, aguas ¿Alguien tire? ¿Dónde? ¿Me acerté a mí? Acá ¡Y de su madre! ¡Correle tú! ¡Túmelo! 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 ¡Estoy! ¡Equete! 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 Pego el shotgun, eh ¿Yo? Pego el stun también No se le quieren abrir la puerta a volar ¡Y de aquí están, güey! ¡Aquí! ¡Quítalo arriba a los otros! ¡A la izquierda! ¡Acá están! ¡Y de aquí me quedo! ¡Van a entrarle esos datos, eh! ¡Al tiro! ¡Vámonos! ¡Tumbe uno! ¡Quedan cuatro, güey! ¡Quedan cuatro, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! Yo quedo aquí No, yo aquí Ya Es todo Ah, vamos a meterlo, güey Está muerto Es todo ¡Alto uno! ¡Alto uno! ¡Es todo! ¡Está chiquiando! Es el Auden Killer, güey Es todo, güey ¡Gracias! ¡Que nice, baby! Es el primero que juega con ustedes, ¿verdad? Sí Es todo, güey Bueno, los otros dos no se cuentan No te los cuenta, güey, como... ¿Papá Twitch o no? ¿Papá Twitch? Vuelves ahí sin Twitch, al chile te voy a demandar otra Vico, mamá ¡Todo, güey, como quiero los matar! Buena, buena, güey, buena, chile, buena Like and subscribe, assholes Mi primer game in first win Yeah, baby Mira, la mierda, calmate Chessy Gracias por ver el video.